Corre, corre, no, no. Corre, corre, no. Corre, corre, no. Estamos libres. Jefes, tenemos noticias malas. ¿Qué es? Ellas han escapado. ¿Es el dinero seguro? Creo que sí. Voy a llamar. Hola, Rogelio. ¿Cómo es mi dinero? ¿Qué pasó? ¿Encuentra a mi dinero y les matan? Sí, jefe. ¿Cuánto dinero tenemos? Cinco millones de dólares. ¡Quiero que comprimos muchos con ellos! ¿Eres estúpido? Deberíamos poner el dinero en una cuenta extranjera en las visas Jaime. ¡No! ¡No! ¡Con ellos! ¡No! ¡Con ellos! ¡Cárate! ¡Cárate! Necesito comprar armas y obtenemos venganza. Los ladrones sucios metaban nuestra amiga y roban nuestro dinero de drogas. Ellos necesitan morir. ¡No! ¡Necesitamos con ellos! ¡Cárate! ¡Silencio! ¡Escuchen! ¡No oigo nada! Necesito salir ahora. ¡Eres paranoico! ¡Ahorita! ¡Mira aquí! ¿Van a morir? ¡Dios mío! Necesitamos matar estos criminales antes de que ellos nos maten. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡He extrañado mucho! ¡Estarmos juntos pronto, mi amor! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ola, Pedro! ¡Hola, Diego! ¿Qué quieres? ¡Quiero armas! ¡Tengo armas! ¿Cuánto cuesta? ¡Trescientos mil! Bueno ¿Dónde están los criminales? ¡Ahí, ahí! ¡No, mamá! ¡Venga! 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 ¡Bueno! Música Música